Hola chicos de Colombia, les tengo hoy una sorpresa muy grande porque estamos con los PINCAT. Hola, vete para Colombia. Saludos, parceros. Una sorpresa que les queríamos guardar desde hace mucho tiempo, que queremos que nos cuenten qué ha pasado este año, cómo les fue en México, si van de gira a Colombia, que los queremos ver todos los colombianos, así que les damos la palabra a ellos. La verdad es que estuvo increíble el viaje a México, los premios, fue así como mucha emoción, mucha alegría. Acá también estuvimos tocando un poquito, pero más que nada como ser prensa y nos llevamos así como mucho calor latinoamericano, no podemos esperar estar en Colombia, ya estamos haciendo un poquito, hay muchos arreglos. Tiene energía por todas las latinoamericanas. Totalmente. Un saludo para el club de fans de Colombia. Sí. 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 Y yo voy a ir la narración. Si encuentran. No tenemos. Sí. Sí, me voy a ir laadira y empieguiense en laienst辺. Nos dedicamos a PINCA Nos dedicamos a PINCA Estamos todo el día ya sea en entrevistas preparando shows, preparando las canciones del próximo disco que ya viene filmando nuevos videos se viene el video de QUIERO Para los chicos que nos pidieron el video de QUIERO mi amor nos estaban pidiendo, los chicos específicamente de Colombia nos pedían el video de QUIERO porque a ellos les encantaba, estamos viendo este video QUIERO CON VOZ QUIERO CON VOZ Vamos a buscar Vamos a encontrar Vamos a curtir Vamos a gritar QUIERO CON VOZ QUIERO CON VOZ Vamos a buscar Vamos a encontrar Vamos a nadar Vamos a nadar Estamos ensayando solos en nuestra casa en el ECO y estamos Si, si no, pues caminatelo ECO, ropa, truca, la tabla Bueno, el amor y la estética y todo va acompañada porque realmente somos personas que disfrutamos de eso y creemos que cuando uno muestra un producto tiene que estar completo con quien se mire y es algo muy fuerte en nuestra compañía y que nos gusta A todos los parceros mis amores los adores esperamos estar pronto ahí dando un super show y conociéndolos Para mi Colombia es especial Bueno, ahora les vamos a mandar un saludo a todos los parceros de Colombia de parte de PINCAT No llego, no llego ¡Hola! 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 Nos vemos Formación PINCAT En realidad nos vamos a poner a todos los parceros Sí, estamos corridos Esto es hacia ustedes mismos Les vamos a mandar un beso enorme Seguramente estemos ahí muy pronto de verdad, eso no es joda El próximo lugar donde vamos a estar va a ser ahí Colombia Le juro Y los queremos Los queremos mucho Los queremos ver Queremos verlos en vivo Un aplauso para ustedes ¡Bien! 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 ¡Bien!